Continuamos ahora con los deportes y empezamos por el Tour Colombia donde inició hoy con la victoria en la contrarreloj del Education First, el equipo de Rigo. Jonathan Caicedo queda como el primer líder de la carrera. Con la presencia de 161 ciclistas integrantes de 27 equipos, inició la versión número 3 del Tour Colombia, esta vez en el año 2020. Su marco fue la ciudad de Tunja y una mañana soleada en la que se recorrieron los 16 kilómetros 700 metros con el mejor tiempo para el Education First, que tardó 18 minutos y un segundo en hacer el ejercicio. En realidad los World Team fueron los dominadores, segundo lugar para el Duconic Quick Step a 45 segundos y el Ineos, donde corre el campeón del Tour de Francia de Gambernal a 46. El mejor equipo colombiano fue el EPM a un minuto exacto. Otro conjunto que terminó a un minuto de diferencia fue el Team Emirates. Este conjunto cuenta con la presencia de Sergio Luis Henao y el italiano Fabio Aru, una de las figuras convocadas para este evento ciclístico. A propósito, Aru y sus reflexiones de lo que significa esta carrera más allá de la contrarreloj por equipos. Sí, ha sido dos años difíciles para mí y espero que todo va a ser bien ahora. Hemos entrenado dos semanas aquí en Colombia y me ha gustado mucho. La gente es muy aficionada y los paisajes muy bonitos, la comida también. Y todo me gusta, es un placer estar aquí. Marcin me había hablado mucho de esta tierra y no pensaba así tanto, de encontrarme así bien. Y muchas gracias por esto. Y en carrera tenemos un equipo muy bueno con Sergio, con Ardila, con Molano también. Y intentamos lo mejor, dar los ciento por ciento.